que lo que que lo que que lo que mi gente rompiendo con las expectativas aquí le voy a traer un videito corto de parte de lo que fue el directo del día de ayer que hicimos un mini juego comenzamos a pelear en la cancha de club tower señores súper divertido si quieren ver el vídeo completo simplemente lo que tienen que hacer es ver el directo del día de ayer que ahí está todo yo no voy a quitar el directo lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan disfrutar del directo completo en caso de que lo quieran ver y se quieran divertir pero por acá les dejo un fragmento muy divertido de lo que fue el directo del día de ayer donde hicimos minijuegos y ya ustedes saben chiquen pero no pero ya dijimos que lo está vuelvamos para esta ya no esta cancha está dura está dura vaya usted para la cancha pero como me van a seguir a mí que busca la tuve yo lo voy a ir metiendo a ellos ya ahora vamos a hacer una una un cuadrilátero para lo que va llegando nuevo al directo que será un cuadrilátero de puño en la cancha de que lo que hay que se paren aquí aquí que se paren ahí aquí 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 vamos a dividirlo en dos grupos vamos a matar ya está la fila está la fila está la fila está tuya está la fila a la fila está toda la natura aquí lo que ya se organizaron tú crees fácil organiza gente loca vamos no 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 uno más uno o sea que entren dos vayan haciendo la fila y haciendo la fila es una realidad que vamos a estar peleando está peleando se está la vaina está lo gallito ahí vamos a ver qué es lo que no yo estoy mirando compadre con hacia ver ponga si a ver a mover los señores están ahí señores están peleando y que lo que es que lo que hay lo que está corriendo está corriendo está corriendo parece que lo han conectado y acá ahora chucky señores chucky chucky se lo ha llevado yo que acabo de ganar chucky se fue allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá está eliel ahí eliel está tirando señores ya está eliel tirándole durísimo señores y abajo se para está ahí con el otro chamaquito vamos a ver señores que lo que este enfrentamiento está increíble vamos a ver vamos a ver el chamaquito él ya ha salido corriendo crack vamos a ver si él puede brother vamos a ver señores aquí vamos a ver que lo que es que lo que señores vamos a ver pero no corra no corra eliel yo siempre está el pleto de aquí adentro vamos allá a vendar eliel eliel van a ver el frente lo que está corriendo eliel vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tenemos eliel tirando puño fuertemente vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver se lo acaba ella señores invicto el chamaquito señores segundo después se fue la batalla de los gallos estamos allá señores podemos ver el verde y el otro que está peleando vamos allá vamos allá rompe rompe papi el otro está como mandando ver que es lo que es lo que es lo que es lo que es vamos a ver lo estamos viendo aquí el enfrentamiento entre los dos vamos a ver hey hey rompelo rompelo vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá se lo acaba de llevar no